Primero, sí, los extranjeros están los pases internacionales han llegado. Hemos trabajado correctamente, la dirección ha estado muy encima en los cuatro países de los chicos en los cuales vienen. Y bueno, hemos puesto todo para que llegaran. Estábamos deseando empezar la temporada, las pretemporadas se hacen muy largas y uno quiere competir. Creo que a todos los equipos nos va a faltar algo, pero bueno, pienso que nosotros vamos a ser un equipo dinámico, que presione, que juegue en campo rival. Y vamos a intentar dar buena imagen para que esté todo el mundo contento con su equipo. Uno quiere un fútbol dinámico, de pelota rápida. Hemos logrado que la cancha del estadio haya mejorado muchísimo. Los jardineros han hecho un gran trabajo. Y bueno, estamos intentando mostrar una dinámica de pelota rápida, de juego vertical. Y bueno, vamos a un campo donde es un estadio lindo para jugar, un ambiente agradable. La pelota corre bien. Y vamos a buscar con una pelota nueva. Hoy nos llegó, primer día que nos llegó una pelota nueva. Ha cambiado de marca la liga. ¿Mortel? Moltec. Entonces, más liviana, más chiquita, más liviana. Entonces, hace unos extraños que todos los equipos empezamos igual, con pocos días de preparación con ese balón. Pero le hemos notado que va a ser quizá beneficiosa por lo rápida que es y va a ser importante manejarla con mucho criterio. La idea mía futbolística es que busco que la pelota sea muy dinámica, que el futbolista piense rápido, que la técnica sea importante para manejar esa pelota. Sé que hay campos muy difíciles, algunos, donde la pelota no corre bien por el césped. Pero básicamente, el fútbol de Guatemala tiene que ir hacia unas instalaciones mejores, hacia unos campos de fútbol buenos, donde el espectador que llegue a ese estadio vea un buen espectáculo. Yo creo que la ventaja deportiva negativa no debe dejar de existir. Tenemos que buscar un fútbol limpio, un fútbol donde se vean paredes, se vean toques rápidos, precisos. Y creo que todos debemos estar en la línea de que debemos mejorar en ese aspecto. Nosotros estamos haciendo hincapié en nuestro estadio, que la cancha sea un billar, para que la pelota corra bien, para nosotros y para los rivales. Entiendo que eso es pasado de la ventaja deportiva, de querer favorecerse de horarios que no se pueden jugar, de canchas que no están rápidas o regadas, de que el césped está alto. Creo que debemos buscar, para el mejoramiento del fútbol de Guatemala, que todos vayamos en la misma línea. Y bueno, yo intento jugar deportivamente con un fútbol de mucha presión, de futbolistas muy generosos en la cancha, que físicamente estén preparados y que a la vez técnicamente estén dotados para que la pelota sea rápida. Para mí, básicamente, un jugador técnico se sobrepone a muchos problemas que le pueda ocasionar al rival. En los controles, en los pases, en muchas cosas, posición del cuerpo. Estamos insistiendo mucho en eso y ojalá lo vayamos consiguiendo para ser un equipo más competitivo. Celajú es un equipo grande y, por lo tanto, lo que tú me estás comentando es quizá pensar un poco nosotros, que no lo somos, un poco, no sé si la palabra es mediocre. Celajú tiene que ser protagonista, tiene que ser un equipo que aspire primero al playoff y después al título. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que sumar los máximos puntos posibles y es verdad lo que tú comentas. En casa debemos ser un fortín, jugamos a las 8 de la noche, frío, altura y, bueno, con una instalación es muy buena, con una pelota que va a correr muy bien en el césped porque va a estar con una brisa. Y, bueno, ese fútbol lo vamos a hacer y el rival también lo va a ejecutar porque se va a encontrar con una cancha donde técnicamente prevalezca el jugador. Pensamos para arriba, no miramos para abajo. Creo que el equipo tiene que pensar buenos futbolistas, buenos profesionales. Se están comportando fenomenal, están trabajando, han venido compañeros tuyos aquí todas las mañanas y han visto la intensidad del trabajo de la semana y ahora tenemos que verlo reflejado el día del test, que es lo más importante. Entonces, entiendo de que quisiera ver reflejado el trabajo que hacemos la semana el sábado en Guatemala contra un equipo de solera, pero que nosotros no somos menos que nadie. Se la jugó, va a jugar de igual a igual en todos los campos, respetando siempre a los rivales, que eso nunca debe perderse. Humildad, muy importante la humildad. Haciendo ganas de un fútbol donde la afición esté muy satisfecha de su equipo y de sus jugadores. Bueno, el tema de tarjetas es una educación. El futbolista, como todos nosotros, tenemos que educarnos. Entiendo de que no deben exigir la tarjeta por protestar al árbitro. Creo que al árbitro hay que dejarlo trabajar. Se equivocan, aciertan, como lo hacemos nosotros, errores y aciertos. Los árbitros lo único que hacen, si no pitan lo que tú crees que es conveniente, te distraen y te enojan y no te dejan pensar o jugar. Hemos puesto un reglamento interno muy estrito, donde no hay suposiciones, es real. Y los chicos se están comportando muy bien. Hasta el momento no hemos tenido que utilizar el reglamento para nada. Creo que ellos saben que hay una disciplina férrea, hay una identidad. Sentamos unas bases importantes. Y yo solamente puedo decir elogio hacia el futbolista de Celajú hoy, del comportamiento dentro y fuera de la cancha. En ese aspecto creo que lo han entendido, lo van a analizar. Creo que un futbolista ordenado y que se comporte bien es muy importante para todos. Y bueno, en ese aspecto estamos contentos y tranquilos que no van a suceder cosas que quizá en el pasado sucedían. Sí, en este momento, bueno, esperamos al último entrenamiento de mañana y veremos. Los chicos de extranjero están, los chicos de primera de Guatemala que llegaron están y ya veremos el once que sacamos contra comunicaciones, mirándolo mejor tácticamente. Sí, yo personalmente siempre he llevado como costumbre, como técnico, que pienso más en el equipo nuestro. Los rivales los analizo, pero no soy de plantear partidos con el rival que me voy a enfrentar. Intento ABCD, quizás cuatro letras le hablo del rival, de lo que más importante puede ser. Que hay cuatro o cinco cositas que, bueno, que comunicaciones tiene que son interesantes. Pero básicamente nosotros lo que buscamos es que nuestro equipo rinda, haga las cosas que estamos trabajando, que sea un equipo generoso, solidario, que es líneas juntas en 40 metros. Entonces, eso es lo que yo preferentemente busco. Y después, bueno, la atención a ciertos apestos desequilibrantes que tiene comunicaciones que le prestamos una atención especial. Pero básicamente, respeto a todos, a todas las comunicaciones, a Iquinalá, a Santa Lucía, creo que todos se merecen el respeto. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es las cosas bien para ser competitivos y estar arriba. ¡Suscríbete al canal!